Si una persona viaja en automóvil, los objetos cercanos al mismo se borran, mientras que los lejanos se perciben con claridad. Los cuanta mínimos para objetos cercanos son menos redundantes que para objetos lejanos. Por ello, estos a pesar de la velocidad producen una visión clara, mientras que los primeros no. Los cuanta mínimos para objetos lejanos contienen la misma o muy semejante información en distintas porciones de espacio, y por tanto viajar a través de ellos a gran velocidad no afecta su percepción. Los cuanta para objetos cercanos cambian de porción a porción de espacio, y por tanto viajar a través de ellos a gran velocidad equivale a la presentación por debajo del mínimo tiempo necesario para una decodificación adecuada. En este ejemplo se manifiesta en forma clara la organización informacional convergente del espacio. De nuevo, el viaje en automóvil es ilustrativo, es por ello que las montañas lejanas permanecen estables, mientras que la orilla de la carretera aparece borrosa. Mientras viajamos, transectamos en forma secuencial y continua millones de millones de cuanta mínimos de espacio. Si la decodificación de un solo cuantum es una hazaña increíble, la decodificación secuenciada de millones de ellos excede cualquier intento de explicación. Con respecto a las relaciones entre tiempo y función del cerebro, es posible postular que existe un mínimo tiempo en la que la organización del espacio contenida en un cuantum mínimo del mismo es capaz de activar normalmente la retina. Si este mínimo sobrepasa, la sensación resultante es estática, si en cambio es menor este mínimo, la resultante es un percepto sin detalle. Un caso claro en el que lo anterior sucede es en el de la visión borrosa asociada con la velocidad de traslación exageradamente alta. Lo que acontece en este caso es que no uno, sino una serie de cuanta mínimos de espacio transectan la retina en el tiempo mínimo. La posibilidad de la decodificación del espacio sobrepasa la resultante y es una activación borrosa. Un ejemplo del caso anterior es viajar en avión o en automóvil.